Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Nos coloca un ejemplo el padre Cipriano Monserrat de su ejemplario catequístico que nos da una moraleja muy interesante de la sinceridad. Nos dice así, en cierta ocasión Federico II, rey de Prusia, visitó una cárcel en Spandau y preguntó a cada uno de los reclusos por qué había sido condenado. Y cosa extraña, todos los condenados hicieron protestas de que eran inocentes, de que los habían colocado en la cárcel injustamente, etcétera, etcétera, etcétera. Solo hubo uno de los presos que tuvo el valor de confesar dignamente que él era culpable. Él admitió su delito, lo confesó y decía que él era justamente preso por esa razón. Ahí el rey llamó al carcelero y le dijo en presencia de todos los presos, saquen de aquí a este hombre, porque no está bien que un malhechor conviva en medio de tanta gente honrada. Miren qué interesante este hecho, qué aconteció y qué espirituosa, qué delicada la forma de referirse de este rey de Prusia en medio de este episodio hacia este condenado. A veces nos cuesta decir la verdad cuando hay que decirla. Hay ocasiones que son excepcionales en que uno, por evitar un mal mayor, no dice ciertas cosas. Pero fuera de esas excepciones, uno debe decir la verdad, ser veraz, ser objetivo y no empezar a adornar las respuestas que son un poco complicadas para quedar bien. Y al final acabamos hasta mintiendo o hasta calumniando. Entonces vamos a pedir a la Santísima Virgen, que ella siempre fue honrada, transparente en sus palabras, sobre todo para decir la verdad y saber decir la verdad en la ocasión que es oportuna, porque hay que saber decir la verdad con caridad, dice San Juan Crisóstomo. Hay que decir la verdad con caridad. Hay momentos en que se debe decir la verdad. En otros no, hay que esperar. ¿Para qué? Para evitar un mal mayor y hacer un bien mayor. Pidámosle al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, sabiduría para actuar de esta manera transparente y poder dar gloria a Dios con la lengua, con la boca que Dios nos ha dado para decir la verdad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!